En principio, los niveles de educación, la mujer siempre, y eso es más acentuado en el área rural o en áreas también, digamos, de ingresos más bajos, las mujeres tienen menores posibilidades de acceder a la educación formal y menos de acceder a una educación universitaria. Por otro lado, todavía está ese pensamiento arraigado de que la mujer debe estar en casa, debe estar cuidando a los hijos o debe estar cuidando a los papás. Creo que en principio veo muy importante el tema de conciencia, de entender, de ser más sensibles a la situación, en este caso de las mujeres o grupos vulnerables. Cuando uno entiende, creo que puede tomar mejores decisiones, en especial los tomadores de decisiones. Y eso también se lo puede hacer a través de normas, leyes y sistemas que de alguna manera obliguen a pensar transversalmente, en una forma multidimensional, integral, donde se entienda que las mujeres, en este caso, tienen toda la capacidad, muchísima capacidad de aportar a la producción, a la economía del lugar. Asegurar que los municipios puedan siempre disponer de los medios necesarios para garantizar los servicios y la infraestructura necesaria para que las mujeres puedan salir de la casa y puedan ser agentes de cambio, agentes de promoción económica.